Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso vamos a hablar de ajustes de imagen para 4K HDR en la versión de firmware 616 para modo cine y para todo lo que tenga que ver con plataformas de streaming donde vos vas a poder disfrutar de un contenido de 4K masterizado directamente en moderno 4K HDR10 como soporte a este TV desde plataformas de streaming que viene con un bitrate comprimido pero yo te voy a dar unos tips en algunos ajustes de imagen que te van a servir para disfrutar al máximo del contenido en alto rango dinámico Vamos a comenzar mirando Acá ya he buscado un contenido que está, ahí está, HDR10 como podés ver, busqué a propósito un contenido que tenga escenas oscuras donde haya que aprovechar muchísimo el micro dimming para las zonas donde uno ve, por ejemplo, ahí hay zonas que están totalmente claras como son todas esas burbujas que vemos ahí y los contornos, los bordes oscuros Acá es un claro ejemplo para poder analizar el alto rango dinámico en la imagen y también vamos a aprovechar el tema del white color gamu o sea, el espacio del color vamos a tratar de buscar algún ajuste de imagen que nos permita encontrar el mejor ajuste de imagen para este tipo de contenido para eso te voy a recomendar obviamente lo estamos viendo aquí desde Netflix pero esto te va a servir para cualquier, cualquier plataforma de streaming te voy a recomendar que en modo de imagen coloques cine uno siempre tiende a querer pensar que en modo HDR va a ser mejor pero no, te digo que yo lo estuve probando en tema mejora de HDR y para mí personalmente, si bien acá hay muchos gustos personales el tema del modo cine es el que mejor se adapta para contenido de HDR por lo menos en este TV bien, brillo te recomiendo 75 saturación de color, no lo lleves más allá de 50 porque si vamos a utilizar luego lo que yo te voy a mostrar en el white color gamu, el espacio del color vamos a tocar algunos ajustes de eso por ahí saturando demasiado el color en algunas escenas donde sean muy, muy color hinches puede que quede bastante pastoso bastante colores artificiosos que no es lo que quiero lograr por lo tanto, aparte ya voy a poner temperaturas de color cálido por lo tanto, dejalo en neutro la saturación de color te puede llamar la atención que yo siempre recomiendo llevarlo más arriba pero acá en este caso, no en avanzados acá va a haber cosas muy importantes configuración de brillo lo vamos a dejar en 75 contraste 100 nivel de negros dejémoslo también en neutro para no hacer nada porque vamos a hacer algunos experimentos con el espacio del color ya te dije, por eso dejemos esto en neutro contraste dinámico importantísimo que esté en alto en negre ser desactivado para no tener problemas con los subtítulos que aclaren la pantalla micro dimming, obviamente, alto gama de color lo vamos a dejar en neutro también porque lo que vamos a... y bueno, no hay nada más aquí en configuración de brillo aquí en color, saturación del color como te dije 50 tinte 50, temperatura del color cálido sabés muy bien que en Netflix cuando uno va a buscar alguna configuración, algún ajuste de imagen casi siempre hay que buscar todo lo más neutro posible balance blanco, en dos puntos lo vamos a activar y vas a dejar esta configuración ganancia de rojo 0, 0, 0 compensación, todo esto lo vas a dejar bien equilibrado pero esto te va a ayudar a conseguir mejores realces en cuanto al espacio del color que ya el firmware viene bastante bien optimizado en 20 puntos lo vas a activar y dejalo con esta configuración ahí tenés intervalo 1, rojo, todo eso lo dejamos en 0 te va a dar también ganancia del color y mayor espacio del color sin saturar nunca espacio de color nativo, por favor, eso es importante sin saturar nunca vamos a lograr mejores espacios del color también juntamente con el tema del HDR, el espacio, el alto rango dinámico en la imagen definición, como vamos a ver contenidos en Netflix están en 4K, por lo general es moderno podemos llevar la definición más allá de los 50 porque no va a haber ningún tipo de problema desactivado obviamente el ruido digital y el ruido MP también lo vas a tener desactivado en Netflix es muy importante que esté desactivado movimiento estos no lo vamos a tocar configuración de pantalla tampoco toquemos nada lo dejamos de esta manera como lo ves acá y no va a haber ningún tipo de inconveniente también te quiero recomendar para no olvidarme porque siempre me preguntan también configuración de sonido también el modo de sonido que yo encontré mejor es en modo cine con todos, todo, pero yo lo hago a través de una barra de sonido a través de HDMI ARC o sea, Audio Returnal Channel por lo tanto, eso tenés que verlo yo te digo, en la barra se escucha espectacular en modo cine tiene un efecto envolvente muy bueno por eso ha activado el filtro envolvente potenciador de bajos alto todo alto, todo alto como podés ver ahí esos son unos settings de imagen para cine que andan muy pero muy bien vamos para atrás y luego vamos a hacer ahora sí vamos a mirar y vamos a experimentar un poquito en algunas escenas donde haya mucho, mucho contraste digamos en el tema de los colores en algunas escenas donde los colores estén muy, muy realzados como puede ser esta que te voy a mostrar ahora aquí donde vas a ver que vamos a lograr una excelente calidad de imagen como estás viendo excelente calidad de imagen sin saturar nunca esto está especial especial diseñado este ajuste para HDR donde vos vas a ver unos colores espectaculares también hay un gran trabajo acá estamos focalizándonos en el white color gam o sea, en el espacio del color que es algo fascinante en esta versión de firmware 616 que estamos logrando como ves, los contrastes de negro están muy bien está muy bueno el nivel de negro porque las franjas se ven bien oscuras bien negras destaca bien en donde termina la película y donde comienza la franja negra fíjate los colores lo que es esta escena es excelente la calidad de imagen nunca saturamos si bien hay mucha, mucha exposición acá del color hay mucho color hinche nunca llega a saturar no hay colores pasteles artificiosos sino que por el contrario tenemos una calidad de imagen excelente para 4K Ultra HD con alto rango dinámico es excelente esta escena la estuve viendo muchas veces porque si la configuración no está bien ajustada por ahí vos podés ver que esta escena sale muy pero muy saturado los colores acá no ves nada, nada malo en todo eso así que te puedo decir que esta configuración de imagen para plataforma de streaming anda muy bien y lo otro acá analizamos el white color gamut ahora vamos a analizar un poquito el tema del alto rango dinámico donde tenemos que buscar escenas oscuras y claras al mismo tiempo por ejemplo esta escena acá yo la busqué especialmente para que vos veas como se ve el tema del HDR acordate HDR escenas oscuras en los costados y escenas claras en el medio donde vamos a ver como se focaliza la imagen en como trabajar todo el tema de los Direct LED como si bien acá el protocolo es de HDR10 es estático es metadata estática o sea que no hay un trabajo escena por escena está muy pero muy bien logrado el tema del HDR con estos settings de imagen se ve muy bien porque las escenas oscuras están bien logradas se ve bien todo lo que sea oscuro tiene nivel de detalle se ve y en las partes claras ahí está trabajando el alto rango dinámico los micro dimmings digamos el filtro es muy importante acá que esté trabajando como para poder aclarar las escenas donde requiera mayor claridad y hacer el contraste con las escenas oscuras que vos estás viendo a los costados para mí se ve exquisita esta imagen excelente te lo súper recomiendo este setting de imagen anda muy pero muy bien para todo lo que sea plataforma de streaming 4K HDR y también un tip que va más allá como también lograr un sonido envolvente porque ves que tenemos contenido 5.1 por lo tanto acá estamos logrando una gran gran calidad de imagen y de sonido para contenido 4K alto rango dinámico con un espacio de color muy pero muy bien logrado también gente espero que este tip les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención cualquier comentario es bienvenido en el sector correspondiente y les dejo un abrazo grande y nos vemos en una próxima ocasión chau chau